Y ahorita en este recorrido que estamos haciendo tan especial por todo el norte de Caldas, estamos en un municipio declarado Pueblo Patrimonio de la Nación, estamos hablando de Salamina. Vamos a hacer un recorrido por sus calles, por su belleza arquitectónica y por todos los sitios turísticos que tiene para ofrecerles a ustedes para que vengan a conocer este hermoso municipio. Y bien amigos de Destino Café, les estamos contando a ustedes los pormenores de lo que ha sido Estefan Tri, al que nos ha invitado la Gobernación de Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales. Aquí estamos precisamente con Vanessa Piedraíta, ella es una de las coordinadoras por parte de la Cámara para brindar atención a los municipios del Departamento de Caldas. Vanessa, bienvenida a esta información y a ver, contémosle inicialmente a toda la audiencia de Destino Café a través del Canal 1 y a través de nuestro canal de YouTube, cuál fue el objetivo primordial con este fan tri que se ha hecho con operadores turísticos del Valle del Cauca, del Chocó, igualmente del Departamento de Antioquia, Quindío y otras zonas del país. Bueno, el objetivo era traer a varias agencias de distintas ciudades para que conocieran los distintos municipios que tenemos nosotros acá en Caldas y pudieran traer a varios turistas para que conozcan todos los paisajes que nosotros tenemos y las diferentes alternativas que hay para visitar, que la verdad nunca hemos conocido y que tenemos varias cosas y una diversidad muy bonita de paisajes para verlos y para que muchas personas vengan a conocerlos. ¿Cuál es el apoyo específico, además de este tipo de pantry que están dando ustedes a los municipios? Sabemos que la Cámara hace presencia en muchos lugares con el tema de la afiliación, con el tema de la capacitación, pero además, ¿qué otros apoyos le están prestando para que se fortalezcan como atractivos turísticos? Bueno, nosotros los apoyamos mucho en las fiestas, en casi todas las fiestas de los municipios, los acompañamos, en varias fiestas estuvimos, hicimos unos concursos, se llamaba Mi Establecimiento Se Viste de Fiesta, la idea era que los comerciantes organizaran sus establecimientos y se premiaban los tres primeros mejores. El resto de municipios se han ayudado con los afiches y con la publicidad. De hecho, van a darle ustedes un apoyo grande a una ciudad como Salamina, en la que nos encontramos en este momento, que es Pueblo, Patrimonio, que es Cuna, el Paisaje Cultural Cafetero, por ejemplo, de cara a lo que va a ser la Noche del Fuego, los alumbrados van a estar ustedes muy pendientes, ¿no? Sí, en la Noche del Fuego nosotros sacamos la publicidad, sacamos los afiches, las colaboramos con eso y vamos a tener la presencia de la Cámara de Comercio en ese día. Hagámosle un llamado a los comerciantes de estos municipios caldenses, que aún no se animan a afiliarse a la Cámara de Comercio de Manizales y de los beneficios grandes que ellos les representan. Bueno, sí, quiero invitar a todos los municipios para que sepan que la Cámara de Comercio es un aliado de los municipios que está pendiente de ustedes y que ustedes se pueden refugiar en ella para que tengan muchos beneficios. En la casa de Lola García la gente puede encontrar mucho patrimonio arquitectónico, mucho descanso, una atención personalizada, todas las características de este centro histórico, que es el que nos ha dado el reconocimiento a nivel nacional y un equipo de gente encantadora que está dispuesta siempre a recibir y abrir su corazón para que la gente se enamore de nuestro pueblo. ¿Por qué visitar a Salamina? Porque es un destino que se ha ido posicionando desde hace algún tiempo con mucha, digamos, con mucha personalidad en el tema de arquitectura, en el tema de descanso, en el tema de naturaleza, en el tema de paisajismo y gastronomía. Bueno, queremos invitarlos para que vengan a la décimo tercera celebración de la Noche del Fuego aquí en Salamina, el 7 y 8 de diciembre. Un gran espectáculo de luces, artistas en las plazoletas, miles de faroles por todas las calles del municipio. Un gran espectáculo para que la gente pueda entrar en comunión con sus familias y bueno, tenemos esta vez un plato fuerte que es un espectáculo de salsa en el marco del parque principal. Los esperamos. San Feliz tiene una población de 2.200 habitantes. En el tiempo de la papa, en el auge de la papa, que fue en la década del 60 y el 70, vivíamos 13.500 habitantes. Bajamos con la cultura, con el monocultivo de la papa, a pasar a ganadería y bajamos a 6.500 habitantes en la década del 90. Y en la década del 2000, que nos cogió la violencia, tenemos una población de 2.200 habitantes. Tenemos el mejor valle de las palmas en el corregimiento de San Feliz, llamado el valle de las palmas, vereda La Samaria, del corregimiento de San Feliz, a 5 minuticos, usted ya sabe hasta dónde va con ello. ¿Cómo le ha parecido este fama al norte de Caldas? Muy espectacular, todo muy bueno, los paisajes espectaculares, hemos pasado un rato muy agradable, la gente muy especial con nosotros y muy servicial. Bueno, contémosle a todos nuestros televidentes, ¿qué hay por conocer en Salamina? A ver, Salamina se está perfilando como un municipio turístico, dentro de todos los atributos que tiene. Aquí en el corregimiento de San Feliz, donde nos encontramos en este momento, tenemos un paisaje hermoso, tenemos un bosque, una palma de cera, que está totalmente por explorar, por conocer, por dimensionar, todos los turistas que vienen a este corregimiento y salen maravillados con el paisaje. Bueno, Salamina, Salamina, para llegar a Salamina, desde Manizales, estamos a dos horas de recorrido, 75 kilómetros, una vía en buenas condiciones, por la ciudad de Medellín, se llega hasta un punto que se llama La Feliza, atravesamos un municipio que se llama La Merced, Salamina, Medellín, estamos hablando de cerca de cuatro horas de recorrido. Es un municipio que está bien ubicado, para que ustedes puedan hacerle la visita y nosotros podamos atenderlos como se lo merecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!